Una familia oriunda de Barranca Bermeja se encuentra pasando por una difícil situación en Lisboa, Portugal. Lo que inició como un viaje familiar soñado, pronto se convirtió en una pesadilla de gastos médicos en el extranjero. Nosotros somos de Barranca, somos una familia que vivió toda la vida en Barranca, en el Parnaso más exactamente. Mi mamá hizo el colegio allá, de vuelta a mi papá y también la universidad. Mi mamá fue administradora de empresas, trabajó muchos años en Telecom. Luz Marina Carrascal, madre de familia, comenzó a sentirse mal apenas unos días después de su llegada a Europa. En cuestión de horas, la luz del viaje se tornó en oscuridad cuando su estado de salud se deterioró rápidamente. Su hija, Lina Carrascal Contreras, compartió con Enlace Noticias los detalles de esta difícil situación. La vida nos cambió en cuestión de horas. Literalmente mi mamá se acostó bien y en la madrugada empezó a sentirse mal. Mi papá me dijo, creo que su mamá le da como una gripa porque no se siente muy bien. Y nada, fue una fiebre de repente, en cuestión de nada. Tal vez habrán sido tres o cuatro horas. Lina relató que el proceso médico en Lisboa es de calidad, pero también es sumamente costoso. El seguro médico que tienen solo cubre una parte del tratamiento, el cual ha acumulado una deuda de más de 40 mil euros hasta el momento. Mis manos y mis pies están inmovilizados y tienen forma, pues estoy siendo tratada aquí. Pero la idea era de poder repatriar, buscar una forma de repatriar, porque yo tengo mi servicio médico de Sanitas en Colombia. Aquí, desafortunadamente, este hospital es gratis, pero es muy duro. Ante esta situación, la familia decidió lanzar una campaña de recolección de fondos en línea, con el objetivo de recibir apoyo económico de sus conciudadanos, familiares y amigos, ya que las autoridades colombianas mencionaron que no pueden hacer mucho más que acompañar a la familia en este difícil momento. Tomamos la decisión de crear un GoFundMe. Digamos que es una campaña a través de una plataforma online en la que la gente nos puede ayudar a ayudar a mi mamá. Poder pensar en todos estos gastos que se vienen. Obviamente, todavía no se ha terminado esta guerra, porque mi mamá todavía los riñones sigue con la hemodiálisis, que es una máquina que funciona como su riñón 24-7. La solidaridad de la comunidad es clave para brindar apoyo a esta familia barranqueña y aliviar la carga financiera que están enfrentando en medio de la emergencia médica en Lisboa. Cada contribución, por pequeña que sea, representa un paso más cerca de cubrir los costos médicos y permitir que Luz Marina reciba el tratamiento que necesita para poder recuperar su salud.